Paseando por el bosque un poñito seductor Iba haciendo el molinete dando vueltas al bastón Y le dijo una muchacha ¡Ay qué mal le da el señor! Eso del remolinete lo hago yo mucho mejor A la linda marisita le ha comprado su mamá Un toridio que la lengua saca y mete sin cesar Pero el novio que es celoso le rompió el juguete ayer Porque dice que el toridio Él también lo sabe hacer A Pepín que es un muchacho muy cuidioso su papá Le ha comprado ayer un tito modernista en el bazar Y hoy Pepín entusiasmado como esposa natural Con orgullo enseña el tito Que es una preciosidad 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 Tiene la preciosidad Gracias.